Estamos en Splatoon 2, vamos a darle caña a los amistosos que dentro de poco subiremos a nivel 10 chicos Y podremos dar comienzo a jugar el competitivo, ya sabéis que el año que viene va a salir Splatoon 3 Así que hay que ir preparándose, hay que estar listos, hay que darle cañita Y hay que hacer todo lo posible por subir de rango aquí y llegar al competitivo Y de ahí chicos, llegar al estrellazo y jugar al maldito chicos, si al maldito Splatoon 3 Vale chicos, somos nivel 8, no hay niveles muy altos aquí, digamos, en esta partida la verdad es que no hay tantos Hay otros que han estado bastante más altos que yo, pero bueno, no está mal Me he encontrado, he llegado a encontrar niveles de 100 y pico y 180 aquí tío, pero ahora mismo no llegan ni a 30, ni a 30 Es lo que me sorprende, no llegan ni a 30 Pero bueno, vamos a darle caña, pues pinta más que el rival Ya sabéis como funciona, así que a darle caña chicos Voy a ver si me acuerdo de cómo se esquivaba, que en el último vídeo no me acordaba y quiero que ahora tampoco la verdad Vale, vale, es con la B chicos, se esquiva, perfecto Vamos a seguir pintando por aquí y nos vamos rápido, eh, nos vamos rápido tío Todo esto ya sabéis que son puntis, vamos a ver si nos sacamos la ulti rápido Voy a pintar yo por aquí arriba porque veo que mis muchachos no No quieren pintar, hoy no quieren pintar por arriba Vale, estoy viendo a gente por ahí, eh Oye, esa polita tú, vamos a ir de aquí Wow, 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 no ha muerto de milagro, eh, no ha muerto de milagro ese muchacho Vale, cuidado Vale, cuidado Allí, allí Wow, 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 wow El Han este me ha puesto finísimo chicos, está, está fuertísimo, eh Creo que lo lleva todo con él, eh, creo que lo lleva todo He perdido la ulti, lo sé, lo sé, he perdido la ulti Voy a pintar esto Y vámonos rápido, vámonos rápido tío que está aquí el Han Dando caña de la buena, eh Vamos, ahora qué, Han, ahora qué Tan chulito que te venías ahí con tu color amarillo y te acabo de petar Vale, tenemos, tenemos, tenemos ulti Vale, cuidado Cuidado Guainísima, buenísima Estoy a puntísimo de morir Pero lo hemos hecho genial, tío, lo hemos hecho genial Vale, tenemos que pintar algo Estoy defendiendo esta zona porque estoy viendo que no paran de venir aquí, ¿vale? Vale, aquí, aquí Vale, cuidado Vale, vamos, 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 bien, vamos, bien Vamos Triple Vamos por la cuatro Vamos Vamos No, tío, es que son muchos Han venido, me he cargado cuatro seguidos Son muchos, tío, son muchos Vale, eh, regeneración rápida, please Venga, tío, esto está difícil de ganar Esta creo que la vamos a perder Pero, oye, la estamos jugando increíblemente bien No vamos a engañar La estamos jugando épicamente bien Mejor de lo que se puede, mejor dicho, eh Vale, ahí, ahí, lo estoy viendo, lo estoy viendo, ¿no? Hola Vale, buenísima Cuidado con esa lluvia Esa lluvia sí que me la he visto venir, eh Vale, cuidado Vamos Otro fuera Vamos Vamos Wow, wow, wow Está todo pintado lo suyo, eh Me están poniendo fino, chicos Pero, bueno, es lo que hay Vale, aguantamos, aguantamos, aguantamos Vamos Son muchos, chicos Son tres Son tres contra mí, tío Eran tres contra mí Es imposible ganar esto Estos tres es imposible, eh Yo lo prometo, chicos Que lo he intentado Está divertido, ¿vale? Está divertido No vamos a engañar Ha estado muy divertido He estado jugando con tantos Pero es imposible, tío Vale Vamos Vamos, tío Es que me he metido con los tres, tío Es que son tres Están jugando, no sé si son un equipo de verdad, tío O algo Pero es que están jugando muy bien combinados Me estaban pegando una paliza Que no me lo creo ni yo Madre mía Han jugando muy bien, ¿vale? Me he hecho una buena skill Una buena ronda Pero han hecho trampa, tío Han hecho una trampa increíble Increíble la trampa, tío Es que es increíble Que no me dejaban hacer nada, tío Nada Me he hecho doce kills, chavales ¿He sido el que más ha matado? Me he hecho doce malditas kills Pero era imposible Era imposible acabar con ellos, tío Estaban jugando muy bien en equipo, ¿vale? Pero no pasa nada, tío Esto suele pasar Vamos a ir a otra partidita Y le damos caña Lástima, chicos La verdad es que es una verdadera lástima Pero es así A veces vas súper, súper, súper a tope Y otras veces te pegan la paliza Ya lo sabéis, chicos Por lo menos me he acordado de cómo se esquiva Que eso no está nada mal dentro de KB Así que vamos a darle caña, chicos ¿Qué nos queda? Nos queda poquísimo, tío Nos queda poquísimo para ganar Seguramente llegar a ese nivel 10 Que quiero entrar en competitivo A ver qué tal el competitivo A veces los amistosos Creo que viene gente que viene del competitivo Y se nota bastante, chicos O son equipos Porque ya veis cómo juegan Coordinadísimos O son increíblemente épicos, ¿vale? Por aquí si os dais cuenta, chicos Siguen estando los de la partida anterior Así que posiblemente el Han El DJ Josh y el Jonas Vayan a darnos para el pelo Hablando de pelo Hay uno que se llama Leilo Abajo Así que vamos a ver qué tal Espero que no nos revienten esta vez A ver si nos tocan en el mismo equipo que ellos Y reventamos nosotros Porque nos hace bastante falta, tío Vale, pinta más que el rival Claro que sí A eso venimos Señora, ¿a qué se piensa usted que venimos? Vale, Frank Con que Jonas Nos toca un Jonas Pero Leilo y Han van en otro equipo Así que mucho ojito, ¿eh? Vamos Vamos, vamos Todos estos son puntos bonitos Vale ¿Habéis pintado todo? Sí, más o menos, vale Siempre hay un compadre Que se queda pintando atrás Que normalmente soy yo u otro, ¿eh? Porque muy poca gente pinta a su lado Y mira que eso es necesario Voy a recargar Perfecto Vamos, vamos Madre mía Esa pedazo de habilidad Está muy bien Pero no pinta demasiado, ¿eh? Diría yo Vamos Pinta esto, pinta esto, pinta esto Eh, no veo a nadie De momento Voy a ver si puedo centrarme en alguien Y reventamos, ¿eh? Vale Voy a pintar por aquí Tú Wow Esa le va a ir bien, ¿eh? Vale Cuidado, hijo Vamos a ver si podemos hacer algo, ¿eh? Vamos ahí Lo he visto, lo he visto, ¿eh? Vale Oh Quería esquivar y no he esquivado Maldito Joss, chicos Ese es el Joss, ¿eh? El Joss está ahí súper fuerte Me ha matado el Pearl, lógicamente Pero el Joss está fuertísimo Vale A ver, a ver, a ver, a ver Vámonos A ver si saltamos No puedo saltar con alguno Con este A ver si saltamos para allá Pin Perfecto Bien, genial esto, ¿eh? Le bajamos el humito a esto Pintamos por aquí un poquito Que no viene mal El Joss nos ha quedado quieto un poco, ¿no? Un poquito o bastante, diría yo Vale, recargamos Tiramos una bola de estas Nos quitan bastante esas bolas, ¿eh? Así que mucho cuidado Me da miedo cada vez que veo una bomba de estas Que van fregando, chavales Porque siento que me van a reventar Wow Wow DJ Joss Wow Tienen armas súper chetadísimas, ¿eh? Sí que es verdad que tengo que mejorar mi equipo Un poquito o bastante, diría yo Madre mía El Joss nos está pintando todo, ¿eh? Esto es cosa del Joss Os lo prometo yo, tío Os lo prometo yo La verdad es que saben jugar muy bien, ¿eh? Nos están haciendo bastante bien el lío Vamos a ver si podemos hacer algo mejor Pinta, pinta, pequeño Pinta Pinta Pero es que por aquí han pasado y todo, ¿eh? Lo han dejado todo súper, súper, súper pintadísimo Cuidado, no tengo mucha tinta Vale Cuidado 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 Vámonos Vámonos Uf, no tenía tinta, ¿eh? No tenía tinta tú Vamos Aprende a jugar Oh, cuidado, cuidado Uf, al límite, al límite, al límite, tío Al límite Vale Vamos Dale, dale, dale Con los cohetes Ah, el Joss, tío El Joss es que viene por detrás del tiempo Parece que viene a por mí ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo, pequeño? Esta la hemos perdido otra vez Ya os he dicho, chicos Que si nos tocaba contra el mismo equipo Se iba a notar y bastante, ¿vale? Aunque yo estoy muy on fire, ¿vale? Estoy haciendo buenas partidas Estoy haciendo todo lo posible No, esa ulti, tío Esa ulti me ha pillado desprevenidísimo, tío Desprevenidísimo ¿Puede que todos llevamos tu ales o qué, tío? Bueno, todos, no, en verdad Sé que está por aquí, ¿eh? Mira, no me da tiempo a matarlo Ah, que rabia Vamos a perder de paliza, tío De paliza Oye, pues no, 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 no Tampoco ha sido tanta paliza si perdemos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hemos ganado! Hemos ganado increíblemente épico Por poquísimo Pero hemos ganado A tomar por saco Hemos hecho una buena jugada esta vez Por lo que se ve ¿Vale? Hemos hecho seis kills Que no estaba mal Casi nos llevamos el top de las kills aquí Y oye, no estoy tan descontento Como ha salido la cosa, chicos Un par de parriguitas Un par de victorias buenas Yo creo que Nos lo hemos currado, chicos Así que espero de verdad Que os haya gustado el vídeo de hoy Ya sé que son vídeos cortitos Los de Splatoon Pero sí que los disfrutáis Un montonazo, chicos Así que bueno Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!